Música Mi nombre es Rubén Guillén, soy formoseño y del interior de Formosa El Recodo, Riacho E, y en Malvinas fui con la compañía de comando 601 Salíamos a buscar al enemigo o por lo menos para dar una alerta temprana a la primera línea nuestra Misiones importantes, por ejemplo, nos mandaron en San Carlos cuando ya los ingleses ya estaban en San Carlos La Fuerza Aérea no podía atacar a San Carlos por la defensa antiaérea que ellos tenían Porque cuando intentaron le bajaron Música Y entonces la misión nuestra era de ir a hacer volar el grupo electrógeno o el radar Salimos de Puerto Argentino en helicóptero, entré helicóptero Nos bajaron a 27 kilómetros en un cerro entre una piedra Y nos instalamos ahí, nos quedamos ahí esperando, como decimos nosotros, la noche especial Música Y la dejé ahí, agarré los explosivos y empecé a poner al grupo electrógeno y caminé hacia el lanza misil Y yo en la oscuridad no encontré mi mochila, empecé a manotear por todos lados, no encontré mi mochila Y nos metimos al borde del estrecho, al borde del agua Es una barranca de 3, 4 metros más o menos, saltamos y por el borde del agua nos fuimos Cuando detonó, nosotros escuchamos muy lejos Y ellos no nos descubrieron, al otro día a la mañana encontraron mi mochila ahí Ahí nos perdimos 4 días y 5 noches con el otro, para reunirnos con la patrulla Y dice el subteniente, que también era de comunicación, dice Yo voy a prender la radio, porque ya no me queda otro Y subió en un cerro ahí un poco más alto, y habló por radio y salió con la patrulla Cuando vino el helicóptero a recatarnos Cuando vino, me despertaron, me puse esa ropa mojada y volamos con la puerta abierta Llegué a Puerto Argentino, mal Mi mochila hoy está en el Museo Imperial de Guerra en Londres Tengo un sueño, que en algún momento voy a ir a ver mi mochila Y para mí es un orgullo que mi mochila esté allí No, no quisiera traer, solamente quiero ver No, no quisiera traer, solamente quiero ver Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.